Con tranquilidad, con mucho gusto, con ganas de trabajar la tope esta semana para ganar. Somos conscientes de que estamos en el final, como quien dice. El sábado nos toca probablemente a uno de los rivales que mejor forma de estar. Pero creo que el equipo tiene confianza, que está preparado para afrontar el partido muy bien. Y como dices, con el apoyo de nuestra afición, que están a tope, con mucha visión, seguro que no se ayudarán a conseguir los tributos. Al final, respeto como han estado los rivales, pero nosotros centraos en nosotros, que también estamos en una muy buena racha. Como te he dicho, trabajar el partido de otra manera a lo largo de esta semana, que ya hemos empezado. Y tratar de ponerles problemas en el sábado para que los tuntos se queden en casa y que se arranche tan mal y bien, pues acaben. ¡Perdiscado! EL M voluntad de Vine